Te encontré, te pude hallar, soy tan feliz Mi oración fue contestada Tanto te busqué, hoy ya te encontré Eres compañera en mi camino Enamorado de ti, deseo amarte hasta el fin Eres la joya valiosa que tanto busqué Dios siempre tiene razón Solo no estaba mejor Necesitaba mi hierba completo, ya estoy Un nuevo hogar hoy nacerá, que perdurará Te encontré, te amaré y te sostendré Prometo amarte Dios nos unió, ya no Somos dos, el sueño hoy se convierte todo en realidad Enamorado de ti, deseo amarte hasta el fin Eres la joya valiosa que tanto busqué Dios siempre tiene razón Solo no estaba mejor No estaba mejor Necesitaba mi hierba completo, ya estoy Enamorado de ti, enamorado de ti Enamorado de ti, deseo amarte Yo ya estoy Un nuevo hogar hoy nacerá, que perdurará Pues te encontré, te amaré, no te olvidaré Te busqué, te busqué, te encontré y te sostendré No te olvidaré